Puede que pase un año más de una vez Sin que te pueda ver Pero el amor es más fuerte No entiendo. Debe haber un error. No, puedo ver muy bien al bebé. Tiene 14 semanas. Sus manos y pies ya tienen forma. Ya ha pasado tiempo. Si gusta, podemos hablar ahora. Necesita hacerse unos estudios para que tenga un embarazo saludable. Debe ser un error. Yo tengo cosas que hacer. Vendré después a hablar. Pero, señora Dilara. Por favor, regresaré después. Muchas gracias. 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 ¿Cómo pudo pasar esto? Gracias. 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 ¿Qué querida pasa? Gracias. Muchas gracias. 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 ¿Por qué, mi amor? ¿Qué hay de malo en celebrar? Mira, cariño, si tuviéramos veintitantos estaría bien, pero a nuestra edad no lo encuentro adecuado, Sihan. Aún somos jóvenes. Tendremos hijos. ¿En serio? Por cierto, cómprate el mejor vestido de novia. Por cierto, cómprate el mejor vestido de novia. ¿Eso le importa mucho a tu jefa? Seguro dará su opinión. Pensaba en usar un vestido largo, pero algo muy sencillo. No, por favor. Usa un vestido de novia. Quiero verte usar un hermoso. Sihan, estás exagerando. Te convenceré. No te quito más tiempo e iré por ti en la tarde para que hablemos de los detalles. Está bien. Nos vemos luego, mi amor. Loco. ¿Qué haces? ¿Buscas un vestido de novia? No, yo solo quiero un vestido largo que sea muy sencillo. ¿Solo eso? ¿Un simple vestido largo? Es tu derecho divino usar un vestido de novia. ¿Qué dice el señor Sihan? Él quiere una ceremonia. Él quiere una gran fiesta. Escucha bien mi consejo, Gul Seren. Te obligaré a usar un vestido caro y hermoso, aunque me mires con esa cara. Porque después me dirás, ah, que yo tenía razón. Y me darás las gracias. ¿Deria, qué sucedió? Ibrahim fue absuelto. Ul Seren saldrá libre. Ay, no lo puedo creer. Qué buena noticia, amiga. Estoy llorando de alegría. No lo puedo creer. Estoy muy emocionada. Qué bueno, Deria. ¿Y cuándo lo liberarán? Don Jildirim acaba de ir a la cárcel. Dice que saldrá en la tarde. Imagino que ahora vas para la cárcel. No, regresaré a casa a sacar una ropa. Iré por cercana a la escuela y entonces nos iremos por él. Deria, estoy muy contenta por ti. Qué gran noticia. Yo no puedo más de felicidad, amiga. Ah, llegó mi autobús. Debo irme. Te veo después. Estaba muy preocupado por ti. Fui muchas veces, pero no me dejaban entrar. Está bien, lo sé. ¿Qué podía hacer? Cálmate, lo comprendo. Afortunadamente estás sano y salvo, Ozan. ¡Qué bueno verte, Ozan! Bienvenido. ¿Qué tal? Es increíble trabajar aquí, señor Sihan. La vista es espectacular. Gracias. Esta es la oficina más hermosa de Estambul. Sin duda es la mejor. Así es. ¿Contactaremos a los ministerios para los incentivos de inversión? Ya lo hice, King. Ya pedí una cita con el subsecretario. Jildirim, usted y yo iremos lo antes posible a reunirnos con ellos. Claro, como usted lo desee. Bien. ¿Ya preparó los archivos que le pedí? Sí, están aquí. Los preparó el señor Kaan. ¿El señor Kaan, Ekin? Ese hombre es nefasto. Casi me lleva a la quiebra. Y estos son los otros documentos. Discúlpeme, señor Sihan. Yo también dudé de usted, pero sin duda encontró una solución y salió adelante. Me alegra que piense de esa manera. ¿Y los otros documentos? Están aquí. Tenga. Gracias. Ekin, creo que alguien está intentando sabotearme. Pusieron una bomba en mi auto. Perjudicaron mi empresa. Han hecho muchas cosas terribles. Debo probar que de alguna forma alguien quiere perjudicarme. Dígame, señor. ¿Sospecha de alguien en particular? Así es. Harun Erguban. Harun Erguban. Del grupo ERG. Así es. ¿En qué se quedó pensando? Es un hombre conflictivo. Han adoptado políticas agresivas. Mete su mano en todo. Yo pondré mis manos sobre él, Ekin. Así lo voy a hacer. Debemos ir a un lugar a celebrar. ¿Qué tal, Ampluth? Con todo, con todo. ¿Y no fue suficiente con lo de hoy? Solo fue tu bienvenida. Esto es solo comienzo. Está bien. Los veré esta noche. ¿Ozan? Váyanse. Los veré esta noche. Te ves bien. Estaba preocupado. Fui al hospital a verte. ¡No me toques! Ozan, yo te quiero mucho. Sentémonos en algún lugar para que podamos hablar. De hombre a hombre, ¿te parece? ¿De hombre a hombre? Pero no veo a ningún hombre ante mí. Me estás ofendiendo. ¿Y tú no lo hiciste? Un hombre de verdad nunca se atrevería a tocar a la madre de su amigo. Tu madre se divorció. ¿Y eso te da el derecho de tocar a mi madre, Harun? Ozan, no es lo que estás pensando. Entendería si te lo explico. Debemos hablar. ¿Qué cosa tienes que explicarme? Tú me dijiste que eras el mejor amigo de mi padre. Dijiste que podía contar contigo como si fuera tu propio hijo. Mientras me engañabas, aprovechaste de conquistar a mi madre. Mi madre era tu única meta. No sé cómo tienes el descaro de venir a hablarme. Escúchame bien, Harun. No quiero verte nunca más en mi vida. Jamás. No vuelvas más por acá. Ozan, escúchame. Yo se lo prometí a tu madre. Nos casaremos pronto. Bien. Gracias a ti no la veré más. Ozan. Escúchame. El maldito de Kaan tiene una relación con Harun Erguban y necesita encontrar una prueba. ¿Y si vemos en sus redes sociales? Ya las revisé y no encontré nada. ¿Y las cuentas de su esposa? Eres genial. Por supuesto que las revisé. Ya hice eso aquí. Escuché algo de Harun Erguban y Dubrovnik. Eso es lo que dijo, ¿cierto? Sí, así fue. Hace muy poco que Kaan fue a Dubrovnik. No te creo. El maldito de Kaan. Sí. Hace muy poco que Kaan fue a Dubrovnik. Tomó fotos muy hermosas. Tuve algunas sospechas y por eso me tomé la libertad de revisar el álbum. Bien hecho, ábrelo. Pero ese no es el logotipo de RG. Es el hotel de Harun. Sí, es verdad. ¿Pero será Harun Erguban? Acerca la imagen. Creo que se parece mucho a él. Buen trabajo. Sí, es él. Sin duda, Ekin. ¿Puedes enviármelo a mi correo? Enseguida. Le enviaré todo el álbum, señor Sihan. Gracias, Ekin. Listo, señor. Ya se las envié. Muy bien. Ya caíste en mis manos, Harun Erguban. Gracias, Ekin. 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 ¿Jarón? Dilara, querida, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. ¿Dónde estás? Necesito verte, mi amor. Harún, estoy ocupada. ¿Podemos hablar después? Yo te llamo. ¿Sucedió algo? No, nada, pero quería hablarte sobre Osana. Estoy preocupado. ¿Y qué me quieres decir sobre mi hijo? Hoy fui a ver a Osana, donde juega Villar. ¿Por qué? Porque pensé que podríamos hablar de hombre a hombre. Pero está enojado con los dos. Quiero hablar sobre eso, Dilara. Creo que tenemos que hacer algo. Estoy muy preocupado por tu hijo. Harún, no es un buen momento. No puedo hablar ahora. Hablemos después, está bien. Sí, claro, como tú quieras. ¿Por qué te siento tan mal? ¿Te pasó algo malo? Dilara, ¿qué sucedió? ¿Qué te pasa? ¿Te sientes enferma? No, solo estoy tratando de pensar. ¿En qué piensas? En Osana recuerda que él estuvo en coma por un mes y de la nada. Se recuperó. No sé si esté bien que hablemos. Sí, lo sé, cariño. Lo sé, pero quiero reconciliarme lo antes posible. No soporto más estar separado de ti. También es lo que quiero, Harún. Pero nuestra situación es algo diferente. Todo ha cambiado ahora. Necesitamos tiempo. Es exactamente de lo que quiero hablar. ¿Qué vamos a hacer con tus hijos? ¿Cómo nos comportaremos? Si quieres, podemos seguir posponiendo el anuncio de nuestra relación. Pero, ¿debemos hablar? Harún, necesito pensar un poco. Te llamo luego. ¿A qué hora pasarás por mí? El concierto empieza a las nueve, pero nos podemos ver cerca de las siete. Y podemos ir a comer. Perfecto. Llámame cuando estés cerca de casa. ¿Te parece? Está bien. Te echo mucho de menos. Yo también. Ya quiero que llegue la noche. Nos vemos. Un beso. Besos. Fatih, ya regresemos a casa. ¿Saldrás a algún lado, hijo? Ajá. Llevaré a Kansu a un concierto. ¿En la noche? Los conciertos son en la noche. ¿Y qué pasa con tus clases? No siempre hay un concierto. Puedo faltar un día, mamá. Eso no es correcto, hijo. Los estudios son lo más importante. Llámale Kansela, irás a clases. Mamá, ¿qué te sucede? No iba a decírtelo, pero veo que es necesario hablar. ¿Qué me quieres decir? Escúchame, hijo. Kansu es una chica rica. Dime qué tiene que ver contigo. Te pregunté el otro día si debía dejarla. Porque ella es diferente. Me dijiste que defendiera mi amor. Y ahora me estás diciendo que no es apropiado para mí. ¿Qué es lo que pasó? Hijo, escúchame. Kansu no sabe de amor. Es solo una niña. ¿Qué? Bueno, sí. Eso dije. Me equivoqué. Me di cuenta en el hospital. Ellos son un océano y nosotros una gota. ¿Eso te parece bien? Porque no lo está. Somos muy diferentes. Eso traerá problemas a todos. Mamá, cuando fuimos al hospital ese día, su abuelo te dijo algo en la puerta. ¿Qué te dijo? ¿Te humilló o dijo algo malo? ¿Qué podría decir? Nada. No mientas. Por la manera en que me hablas, sé que el viejo te amenazó. ¿Me vas a decir que no te diste cuenta? ¿No viste cómo me miraban en el hospital? ¿Ah? Ah, en especial la madre de Kansu. Esa mujer fría me dio la mano como si ella fuera toda una diosa. Como si ella fuera un ser superior. No es justo. Su hijo se estaba muriendo ese día. No se trataba de una reunión social. ¿Qué se supone que debía hacer? Ah, pero qué bonito. Ya estás empezando a defenderlos. No puedo creerlo. Mamá, no seas injusta. ¿En qué momento los defendí? Primero vienes a darme lecciones de vida. De cómo seguir con mi relación. Y ahora quieres que termine eso. ¿Me estás diciendo? Me equivoqué. ¿Qué? ¿Acaso no puedo hacerlo? Hijo, me preocupa que sufras por amor. Porque ellos te sacarán de su camino. Una y otra vez te van a humillar. No quiero que te hagan daño. Kansu es tan joven. Sus padres son muy ricos. Ella debe estar acostumbrada a que la mimen y que le den de todo. Ten presente todo lo que te estoy diciendo. De verdad no puedo entenderte, mamá. ¿Qué me quieres decir? ¿Que renuncie a ella? Hijo, por favor, te pido que me escuches. Kansu te olvidará pronto. Ya verás. Además, habrá muchas mujeres en tu vida. Eres joven. Termina con ella antes de que sea tarde. Si me amas, termina con ella. Dilara, me estás preocupando. ¿No te ves bien? ¿Estás enferma? ¿Estás enferma? Kandan, estoy embarazada. ¿Qué? La doctora me vio hoy. No sé qué decir. Dime cuántas semanas tienes. 14. ¿14 semanas de embarazo? Dilara, ya pasaste el periodo legal del aborto. No puedo creer que no notaras que estabas embarazada. No me sentía bien últimamente, pero por todo lo que hemos pasado, solo pensé que era un poco de estrés. ¿Y Harún lo sabe? ¿Lo llamaste? Digo, él es el padre, ¿cierto? Kandan, claro que lo es. ¿Quién más podría ser? Aún no se lo digo. Necesito tiempo. Se lo vas a decir, me imagino. Sí, por supuesto. Él debe saberlo cuanto antes, pero todavía no sé en qué momento decírselo. Todo es muy complicado. Dilara, ¿de verdad piensas tener a este niño? Kandan, yo amo mucho a Harún. Sí. Es maravilloso tener un hijo con el hombre que amas. Él también quiere ser padre. Pero por otro lado, pienso en mis hijos y no creo que lo tomen bien. Ni siquiera puedo imaginar la forma en que reaccionarán. Y ahora, con Zijan, ¿qué piensas hacer con él? Zijan no tiene nada que decir. Ya estamos divorciados. No puede meterse en mi vida. Él no tiene nada que ver con mi embarazo. Ahora debo enfocarme en mí y pensar en el bienestar de mis hijos porque esto los afectará. Me preocupa su opinión. No sé cómo lo tomarán. No saben lo del matrimonio. Pero te vas a casar con Harún, ¿no? Por supuesto que lo haré. Me lo propuso y acepté. Me voy ahora. ¿Qué? ¿Pero dejarás pendiente esto? ¿Conoces a Dery, a mi compañera de casa? Su esposo fue absuelto y liberado. Ella lo va a ir a buscar hoy. Pensaba verla antes de que se vaya. Primero te lo pruebas y luego te vas. ¿Qué es eso? Es el vestido de la hija de la señora Nuri. Pruébatelo para ver cómo te queda. No me voy a probar el vestido de una extraña. No es una extraña. El vestido está nuevo, lo van a devolver. Póntelo antes de que lo regresen. No puedo hacer eso, Sigtem. ¿Por qué no? No seas porfiado, muchacha. Pruébatelo, así lo podemos arreglar de acuerdo a tu cuerpo. No me parece que sea correcto. No tiene nada de malo probárselo. ¿Quieres hacer que te insista una y otra vez? Al fin y al cabo, Dilara, esta es tu decisión. Y es muy importante, pero dices que tienes 14 semanas de embarazo. Es decir, no te puedes dar el lujo de perder más tiempo. Si quieres un aborto, lo puedes hacer en el extranjero. Si me lo preguntas, creo que es la mejor opción. No es una decisión que pueda tomar a la ligera. No puedes esperar. Ese niño crecerá y se hará más difícil. No es problema, nos vamos a casar pronto. Pero... ¿Saldrá a la luz que estabas embarazada antes de casarte? ¿Qué le dirás a la gente que fue un bebé prematuro? Será todo un escándalo. Ya no me importa lo que piense o diga la gente. ¿Qué he ganado después de tantos años? Mira dónde estamos. Siempre con Cihan salimos a los encabezados. Ya no me importa nada más. Lo único que me preocupa son mis hijos, la felicidad de ellos. Y la mía también. Entonces no abortarás a tu bebé. Seguirás adelante, como sea. No digo que lo tendré. Digo que aún lo estoy pensando. No sé qué hacer. Intento tomar una decisión. Después de todo, no puedo hacerlo sin Harun. No tengo derecho. Eso sería muy injusto. Él es el padre. Harun nunca me perdonaría si no le pido su opinión. Puede que una vez casados no pueda tener hijos. No tengo derecho a privarlo de su paternidad. Pero si lo tengo, mis hijos se enojarán. Estoy muy confundida. Tienes razón, Dilara. Es una decisión muy complicada. Creo que no he sido de gran ayuda para ti. No digas eso. No sé qué habría hecho si no estuvieras aquí. Necesitaba hablar y tú me escuchaste. Te lo agradezco. De nada, amiga. Ahora debo irme. Está bien. Disculpe, ¿nos trae la cuenta? ¿Ya te lo pusiste? ¿Qué no le gustó? ¿De qué estás hablando, Gulseren? Si pareces un verdadero ángel. No lo puedo creer. Hija, no lo puedo creer. ¿Cómo es que un vestido así que una mujer se vea tan hermosa? Es lo mejor que se puede a esta edad. ¿A tu edad? ¿Qué estás diciendo? Te ves tan hermosa. Serás una novia muy bella, Gulseren. Ahora debo irme, Sigler. Claro que no. Primero pruébate bien el vestido. Es muy importante. Es que no puedo dejar de mirarte. Toma esto, es para ti. ¿Sabes? Te arreglaré para tu boda. Y nadie más podrá hacerlo. ¿Oíste bien lo que dije? Seré tu hada madrina. Está bien. Perfecto. Espera. No te muevas, no te muevas, no te muevas. Ahora sí, no vayas a moverte. Pero si te ves tan linda, tan linda. Que Dios te proteja, mi amor, querida. Sigdem, estoy muy contenta de haberte conocido. Dilara, yo siempre te apoyaré, sea cual sea la decisión que tomes en esto. Llámame siempre cuando me necesites, ¿está bien? Muchas gracias, Candan. Sé que me apoyas y serás la primera en saber qué decidir. Está bien, estaré feliz de saberlo. Discúlpame por haber sido dura contigo. Nos vemos, querida. Adiós, nos vemos. Adiós, nos vemos. Pero ¿cómo pudiste hacerme esto, Harun? Te amé. Harun, te amé locamente. Arriesgué tanto por ayudarte. Y ahora así es como me pagas. Los arruinaré a ambos. Acabaré con los dos. Voy a destruir tu maldito mundo. Te haré pagar por todo el daño que me hiciste. Vas a lamentar haber nacido, maldito. Serkan, hijo, por favor. No te olvides de guardar tus libros. Daria. Felicidades, querida. Gracias, amiga. Gracias. Sufriste mucho, pero finalmente estarán juntos. Así es. Estoy muy contenta. Qué bueno te lo mereces. Ay. Hola, tía Gulceren. Mi papá fue absuelto. ¿Lo sabías? Eres tan lindo por decir absuelto. ¿Sabes qué significa? ¿Salir libre? Significa que la corte reconoce que tu padre no es culpable y lo dejará libre. Es lo que dije, mamá. ¡Salir libre! Uy. Tu papá regresará. Anda. Ponte tus zapatos para salir. ¿Y vas a ir por Ibrahim? No quieren que vayamos tan lejos. Ahora vamos donde mis suegros. Nos subiremos ahí y tomaremos el autobús. Salúdame a tus suegros. También felicítalos de mi parte. Sí, lo haré. Lo haré. ¿Por qué lloras? Aún no puedo creerlo, Gulceren. No lo puedo creer. Lo haré cuando lo vea con mis propios ojos. Pero tengo miedo, ¿sabes? Temo que algo salga mal y nos digan que finalmente no lo liberarán y seguirán la cárcel. Daría, no llames a la mala suerte. Todo saldrá muy bien. ¿Qué estás haciendo? Toma, esto es tuyo. No puedo aceptarlo. ¡Shh! ¿Ah? ¿Crees que no sé en qué situación estás? Lo van a liberar y no tienes dinero. Gástalo lo que necesites. Ten una segunda luna de miel. Seren, te debo tanto. ¿Qué haría sin ti? Vente. Es hora de partir. ¿Ya estás listo, cariño? Sí, mamá. Por favor, avíseme cuando llegue, Daría. Está bien. Que tengan buen viaje. Gracias por todo. No. 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 ¿Qué haces? Nada. ¿Y tú? Nada. Los chicos me organizaron una fiesta. ¿Por qué no vas conmigo? Voy a salir esta noche. Iré a un concierto con Dennis. Irán a un concierto. Bien. Veo que van a salir juntos nuevamente. No te entiendo. ¿Quieres que te pida permiso cada vez que salgo, hermano? Es obvio. Aunque no sea a mí, es tu obligación pedirle permiso a alguien en la casa. Me dio permiso, papá, por si te interesa, Ozan. ¿Me puedes dejar sola ahora? Me tengo que duchar. ¿Por qué te enojas conmigo, Kansu? Porque preguntas demasiado. Mamá y papá confían y me dan permiso. Eres tú el que da problemas. Bien, Kansu. Yo solo preguntaba. No hay nada de malo con pedir permiso. Además, lo digo por tu bien. Discúlpame. No te enojas conmigo. Ozan, perdóname, por favor. Nos podemos ver en la noche. ¿Podemos venir cuando termine el concierto? Bueno, si es que te parece una buena idea, Ozan. Está bien. Vengan, los espero. ¿A qué hora termina el concierto? Creo que como a las doce. Lo nuestro comienza alrededor de las doce. Tendrás que regresar a casa conmigo, no con ese chico. Dennis. ¿Cómo sea, Kansu, Dennis, Dani, Daniel, lo que sea? Te comportas como tonto a veces, pero eres muy buena como hermano mayor, ¿sabías? Es lo que pasa cuando te toca una buena hermana. ¿Sabes cómo me sentí cuando estabas en coma, hermano? Creo que lo puedo imaginar. No sé qué haría sin ti, Ozan. Yo tampoco sé vivir sin ti. Ese es mi teléfono. ¿Quién es? Es ella. Nos vemos esta noche, no lo olvides. Ozan, hola. Estaba preocupada por ti. Dime cómo has estado. Estoy bien, gracias. Muy bien. Me alegro. Yo estaba ocupada. No tuve ni un solo minuto para poder llamarte. ¿Estuviste en tu casa? No, no estaba en casa. Es que salí a ver a unos amigos. ¿De verdad? Entonces te recuperaste bien si saliste. Así es. Ozan, estaba muy preocupada de que algo te sucediera. Fui al hospital todos los días, pero no me atreví a acercarme. Aunque no dejaban que nadie lo hiciera, ¿verdad? Tus papás. Sí, eso escuché. Costumbres raras de mi familia. Ponen guardias en las puertas. No pude verte, pero de alguna forma te acompañé. Zeynep. ¿Dónde estás ahora? En la parada del autobús. Estoy esperando. Voy a casa. Bueno, mis amigos me organizaron una fiesta de bienvenida esta noche. Me encantaría que estuvieras conmigo. No sé. ¿Será oportuno? ¿Tus padres no se sentirán incómodos? Es que me gustaría mucho verte. ¿Tienes otros planes? Sí. Pensaba juntarme con una amiga más tarde. Ya veo. Mi amiga rompió con su prometido. Y quiere desahogarse un rato. No hubiera planeado algo así si hubiera sabido que te darían de alta, pero ahora no quiero ser descortés. Está bien, está bien, entiendo. ¿Te veo mañana? ¿Tendrás un tiempo para salir? Está bien. Eso suena perfecto. Cuídate mucho. Está bien. Nos vemos. ¡Taxi! 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 Bienvenido, señor Zijan. Hola, Azmi. ¿Cómo estás? Bien, señor. ¿Está osana en casa? Sí, señor. Está en el estudio. Mi dicaprio. Papá. Espera, no te levantes. Bienvenido. Gracias. ¿Cómo estás, hijo? Bien, papá. ¿Tú cómo estás? Bien. Y mejor con solo verte. Escuche que hoy saliste. Sí. He que yo y otros amigos me organizaron una fiesta de bienvenida. Qué bien. Son amigos que te quieren, de verdad. Así es. ¿Y te divertiste? Sí, claro. Pero lo mejor será esta noche. ¿Saldrás en la noche? ¿Qué puedo hacer, papá? Organizan fiestas para mí. ¿Te acabas de recuperar? ¿Deberías descansar? Estoy bien. No te preocupes. Bien. Tú sabes mejor que yo. Espero nunca más volver a verte mal, hijo. Que Dios no lo permita de nuevo. Gracias, papá. Hijo mío, gracias a Dios estás bien. Aquí tienes, Susana. Gracias, Emine. Son las últimas. Bien, hijo. Tómala. ¿La tomaste? Queda otra. Sí. Son muchas. Es la última. No bebas alcohol esta noche. Está bien, tranquilo. ¿Tomaste medicinas? No, no beberé, papá. ¿Le rompiste la nariz a ese chico? ¿No? El jefe de policía y los demás apenas pudieron separarlos. Intervino toda la policía. No fui capaz de controlar mi rabia. Y le di una buena paliza. Sé que no estuvo bien. Obtuvo lo que merecía. ¿Te demandó por eso? Puede que lo haga, no importa. ¿Nunca tienes miedo, papá? No, hijo. ¿Por qué tendría que tenerlo? El hombre le disparó a mi hijo. Cualquier juez me entenderá. Nada me va a pasar. Y bueno, si no lo entienden, estaré un tiempo en la cárcel. Descansaré y saldré. ¿Y cómo lo supiste? El tío Yildirim, él fue. Es un hablador, ¿cierto? Es un bocón. Tiene boca de sapo. Este Yildirim. Oskan estaba contigo. Sí, él me acompañó. Y también lo golpeó. Le dio el gran remate. ¿De verdad? Sí. Papá, creo que Oskan es un buen hombre. Es bien intencionado. Es un buen tipo. Pero la vida es dura. Y a veces te toca la parte difícil. Y si no eres fuerte, la vida te puede arrastrar. Creo que intenta hacer el bien. Y si cometió muchos errores en su vida, ya los pagó. Creo que eres bueno, papá. ¿Qué? Eres bueno. Gracias, papá. Ah, Oskan. La vacuna no la cobran. Es gratis. Entonces, ¿por qué me molestas? Porque es problema tuyo. ¿Puedes acompañarnos? Eres una mujer mayor. ¿No puedes llevar a un bebé al médico? ¿Acaso pesa una tonelada? Esto no tiene nada que ver con el peso del niño. Tú eres el padre y es tu obligación llevarlo al médico y soportar los gritos que dará cuando lo pincen. A mí me da miedo. Bien, yo lo llevaré mañana, entonces. Bien, pero no vayas a olvidarlo. Ah, ahora colgo. Idiota. Yo cría a tu padre también. Y ahora te estoy criando a ti. Son cosas de Dios. Y te mandó a este mundo. Dios, eres divertido. Si me ibas a hacer criar a tantos niños, al menos me hubieras dado uno propio. Me hubieras mandado un bonito marido. ¡Ay! Te ríes de las locuras que dice tu tía Kerimán, ¿verdad? ¡Ay, mira qué niño más lindo! Eres muy simpático, ¿eh? Vamos a comer. ¡Ay, qué biberón más rico! ¿Estás mirando a Dios o estás mirándome a mí? ¿Qué pasa contigo? ¿No serás un angelito? ¡Ay, vamos a comer! Y Kerimán, ¿ya no limpia casas? Esa maldita mujer. No puede salir de nuevo o le romperé la cara. Pero qué mal agradecido eres. Ese dinero lo ganaba tu hermana. Para ya sabes. Para no pedirte nada y no molestarte. ¿Qué daño podía hacerte? Engin, ¿de qué estás hablando? Tú viste cómo el niño sufría entre la suciedad y la grasa. ¿Qué hace un niño pequeño en un taller? Es verdad. ¿Sabes, Oscar? No. No nos queda ningún cliente. Hoy solo atendimos a tres autos en total. Solo apretamos unas tuercas. Nada más. El hombre de la renta es un pirano. Y no tenemos para pagar la de este mes. Habla claro. ¿Qué intentas decir? ¿Quieres que ahora me vaya y me busque otro lugar para trabajar? Ay, tú siempre siéndote la víctima. Lo que Kerimán dice es verdad. Eres un idiota, pero un idiota profesional. Sé que no estoy a tu altura, amigo. Oscar, no entiendes. Somos socios en partes iguales. Este negocio lo llevamos juntos. ¿Ah? Pero tenemos que comer. Tenemos que hacer algo. No podemos comer tuercas. Como siempre tienes razón, hermano. ¿Pero qué clase de vida es esta? Para unas personas es la agonía. Para otras es el paraíso. No lo sé, amigo. Parece injusticia. Pero la vida es así. No, amigo, no. Algo vendrá pronto. No te preocupes. ¿Por qué nos quejamos como mujercitas? No te desanimes. ¡Arriba el ánimo! ¡Nadie vencerá a Oscar Gulpinar! ¿Alguien llegó? Buenas noches, señores. Buenas noches. Bienvenido. ¿Podría revisar esto? El motor tiene un ruido extraño. Sí, por supuesto. Claro, inmediatamente. Ya que están dispuestos, revísenlo completo si no les importa. Aún no ha recibido mantención. El filtro del aire necesita cambiarse. Está muy sucio, ya saben. Entonces haremos una revisión completa. Sí, no se preocupe, lo haremos. Empezaremos ahora mismo. ¿Puedo recogerlo mañana? ¿Mañana? Le daré mi tarjeta. Llame por la mañana. Estará a más tardar a mediodía. Gracias. Buenas noches. Están buenas manos. Si tan solo le hubiese pedido algo más a Dios. ¿Sabes lo puro que es el corazón de tu amigo, verdad? Pedí el deseo y se concedió. Eres un santo. Mereces una estatua, Oscar. Trabajaremos toda la noche. Toda la noche sin parar. Jennifer López. ¿Y eso qué fue? Por si ocurre de nuevo. Ay, Oscar. Ven a un loco. Aquí tienen. Muchas gracias, Emine. Que lo disfruten. Lo hice porque le gusta a Osana. Gracias. Aquí vamos. Se ve delicioso esto, papá. Aquí tienes. Hijo, estuviste dormido por un mes. No pude hablar contigo. Bueno, yo leí tu declaración. Hiciste lo correcto porque salvaste a esa mujer. Hiciste lo que cualquier hombre hubiera hecho. Pero aún así, después debiste llamar a la policía. ¿Por qué no lo hiciste, hijo? Dime por qué te quedaste en la casa de un extraño. Papá, estaba demasiado enojado. Pero, ¿por qué, hijo? Por culpa de mamá. ¿Qué te hizo ella? Nada en especial. Tuvimos una pelea por lo mismo de siempre. Osana, esto no parece ser lo mismo de siempre. Lo veo en tu mirada. Dime la verdad, hijo. Osana, aunque tu madre y yo estemos separados, pese a eso somos una familia. Confía en mí. Siempre estaré del lado de mis hijos. Así que dime qué pasó. Sé que me escondes algo, Osana. No es así, papá. Hijo. ¿Recuerdas que te dije que mamá veía a alguien más? Lo sé, hijo. Tu mamá me lo contó. Y dime, ¿te dijo quién es el hombre? Osana, mira. Tu mamá y yo nos separamos. Puede estar con cualquiera. Vino y me lo dijo abiertamente. Papá, ¿te dijo quién es el hombre? No. ¿Sabes quién es? No, no sé quién es. Dímelo tú. Me voy. Es mamá quien debe decírtelo. Te debe ver a los ojos mientras te lo dice. Ella está aquí. ¿Qué sucede, Osana? Dile a mi papá. Dile en la casa de quién te vi el otro día. Dile en los brazos de quién te encontré. Osana, mucho cuidado. Mamá, dile. Dile que estuviste con Harun, su amigo de hace 20 años. Osana. Ahora explícale cómo lo has apuñalado por la espalda. ¿Pero de qué apuñalada estás hablando, hijo? Dilara, estás saliendo con Harun. ¿Qué clase de actitud es esa, mamá? ¿De qué actitud estás hablando, hijo? Mamá, él nos mintió a todos. Me dijo que era mi amigo. Me dijo que lo diera como un padre, que yo era como un hijo para él. ¿Lo entiendes? Siéntate, Dilara. No lo haré. No te hablaré de esta manera. ¿Y cómo quieres hablar, entonces? Así no hablaré. Sihan, no me vengas con eso de que son amigos. Ambos sabemos que no lo son. Esa amistad terminó hace 20 años. Yo te elegí en ese momento y tampoco se han visto. Sí, no nos hemos visto. Además, tienes razón, Harun no es mi amigo. Pero sabías bien esto, Dilara, Harun se transformó en el enemigo de mi familia. Entiende, estás con mi enemigo, Dilara. Eso era justo lo que yo creía. Ya sabía con lo que saldrías para hablar mal de Harun. Ya has encontrado algo. Sihan, ¿te das cuenta de que estamos divorciados? Tengo todo el derecho de estar con quien quiera y casarme. Nada de esto te concierne, Sihan. Dilara, claro que me concierne. Si veo que mis hijos están involucrados, entonces me voy a preocupar por ellos. No te preocupes, Harun será un buen padre para nuestros hijos. Escúchame muy bien, Dilara. Mis hijos tienen un solo padre y ese soy yo. Yo soy su único padre. Sihan, ¿qué es lo que quieres de mí? Dime qué más quieres. ¿Qué tendría que haber hecho? ¿Quedarme aquí sentada y esperarte? ¿Suplicar para que vinieras? Dilara, no es lo que quiero. Por favor, no seas ridícula. Solo que estás haciendo mal las cosas. Lo lamentarás mucho y eso intento mostrarte. Te estoy advirtiendo, Dilara. Sihan, mi corazón tiene dueño y amo a Harun. Me voy a casar con él y seré feliz. ¿Acaso no tengo derecho a amar y ser amada como tú? Claro, Dilara. Te puedo asegurar que yo quiero tu felicidad. Espero que seas más feliz que yo, Dilara. Te juro que es lo que quiero. Pero no con ese hombre no puedes hacer eso, Dilara. Por 20 años tuvimos un matrimonio sin amor. Te juro que quiero que tengas una relación que involucre el amor, el apoyo mutuo, el esfuerzo y también mucho respeto. Solo que no con él. ¡Estás con mi enemigo! Dilara, él te está utilizando. Te está engañando, Dilara. Despierta de una vez. Cuide tus palabras. ¿Cómo que me está utilizando? Nos vamos a casar. ¿No lo entiendes? Nos vamos a casar. ¿Puedo saber cuándo te vas a casar, por favor? ¿Y por qué preguntas? ¿Acaso tenemos que escondernos? Dilara, te volviste loca. ¿Crees que hago esto porque estoy celoso? ¿Estás loca? Dilara puso una bomba en nuestro auto, convenció a aquel imbécil de Khan y trajo corrupción a nuestra compañía. Ese idiota llevó a funcionarios de finanza a nuestra compañía. ¿No lo entiendes acaso? Él fue quien convenció a mi padre de que apostara y que luego firmara una factura. Luego lo obligó a poner un pendrive en mi computadora para que diera mis correos. Es nuestro enemigo. Pregúntale a papá. ¿Quieres que le pregunte? ¿De verdad? ¿Te refieres a tu padre, el señor Rami, el padre que es honorable, confiable, serio, que hace todo correcto? He pagado por años la deuda de sus apuestas. ¿Realmente piensas que le creería? ¿Acaso tampoco me crees? ¿Por qué te mentiría, Dilara? Dime por qué te mentiría. Por favor, mira esto. Mira. Mira a ese hombre, Khan. Mira quién está a su lado. Harun. Dilara, ¿es una coincidencia? Dímelo, ¿es una coincidencia? Sihan, qué vergüenza. ¿Cómo te escondes detrás de una mentira como esa? Estás tan celoso que no puedes pensar bien. No sabes lo que haces. Dilara, traté de divorciarme de ti por años porque estaría celoso. El tipo apareció de repente en nuestras vidas como caído del cielo. ¿Por qué crees que lo ha hecho? Dime por qué lo ha hecho. ¿Qué pretende? Eso lo hizo por mí. ¿No lo entiendes? Harun está enamorado de mí y lo ha estado durante 20 años. Qué vergüenza. Pero te elegí a ti. Y ahora me doy cuenta de que cometí un grave error. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? No te creo. Haz lo que quieras, Dilara. Solo que ahora no te dejaré que te cases con él o estar con él de ninguna manera. De hecho, no dejaré que respire el mismo aire, que respiran mis hijos en la misma casa. Nunca voy a permitir eso, ¿me entiendes? Te lo aseguro. No dejaré que decidas qué hacer con mi vida. Pronto te darás cuenta cómo lo haré, Dilara. Sihan, por favor, vete. Lo haré. Dilara, te advierto otra vez. Esto lo lamentarás. Esto te va a producir problemas. Te deprimirás. Yo no quiero que pases por esto. Porque tú no eres mi enemiga. ¿Aló, Denis? Sí, cariño. ¿Te acuerdas que me estabas hablando de un libro que tenía todas las fórmulas y también ejercicios fáciles? ¿Podrías traerlo, por favor? Sí, claro, te lo llevo. Pero déjame buscarlo porque no sé dónde está. ¿Mamá, mis libros de la escuela? Hijo, ¿y qué vas a hacer con ellos? Kanzu necesita el de matemáticas. Pero, ¿cómo yo podría saber dónde están? No sé dónde los guardaste. ¿Tu mamá está ahí? Sí, aquí está. Envíales saludos. Kanzu te envía saludos, mamá. Gracias. Ella también te envía saludos. Y también te envió un beso. Te buscaré el libro. Nos vemos después. Adiós. A ver, mamá. ¿Kanzu te dijo algo malo? ¿Por qué algo te está sucediendo, mamá? No, nada me sucede. No me gusta su relación. Creo que no nos adaptaremos a esa familia. O mejor dicho, ellos nunca nos van a aceptar. Puede que pase un año más de una vez sin que te puse. Sí, que te puse.